Que los ponentes anteriores han puesto el toro en suerte, porque de alguna forma se ha hecho ver que todo el concepto de durabilidad es un concepto absolutamente estrella en el ámbito de la madera. Nos han hablado de, Isabel nos ha hablado de reciclabilidad, de reutilización, de valorización también. Juan Queipo ha hablado de sostenibilidad y adecuación al uso. Y finalmente Gerardo Badell nos ha incorporado un concepto de la química asociada a los usos constructivos de la madera. Todo ello gravita alrededor del concepto de durabilidad y desde el INEA nosotros lo que proponemos es, como paso previo a todo el mundo de los tratamientos, que luego René hablará de ello, es darle una vuelta, hacer un uso más optimizado de los conceptos de clase de uso y clase de servicio que están incorporados al Código Técnico y al Eurocódigo 5. Y de paso insistir en la importancia de la protección por diseño y la adecuada prescripción de los productos. Bien, lo primero que quiero hacer ver es que el concepto de durabilidad que habitualmente se ha utilizado en el sector de la construcción con madera está un tanto sesgado. Si nosotros hacemos uso de este excelente trabajo, ya que ya tiene bastantes años, en lo cual hicieron un exhaustivo estudio de los agentes que propiciaban la degradación de cualquier tipo de material de construcción, veremos que hay un amplio elenco de materiales. Bien, de todos ellos, estos de aquí, nosotros es lo que venimos denominando agentes abióticos, es decir, no vivos. En rojo he puesto aquellos agentes que a la madera nos hacen daño y en amarillo aquellos otros agentes en los cuales la madera tiene un comportamiento excelente. Es decir, pero de todo ese elenco de agentes, los agentes biológicos, aquellos que habitualmente sean asociados al concepto de durabilidad, equivocadamente, porque es mucho más, son los agentes bióticos, los hongos, los insectos y demás. Bien, entonces, lo que nosotros proponemos es utilizar el concepto genérico de los agentes de la degradación. Y esto es lo que precisamente, esta visión un poco más holística de la durabilidad, es lo que nos obliga a trabajar en conjunto con las clases de uso y las clases de servicio. No utilizar exclusivamente el concepto de clase de servicio como algo relacionado con el cálculo. Ahora van a ver que no, que nosotros proponemos hacerle un uso más intensivo de ese concepto. Y tampoco pensar que las clases de uso es algo única y exclusivamente relacionado con algunos agentes biológicos en concreto. Bien, porque la construcción con madera se basa en madera, pero también hay muchos productos de madera que incorporan otras cosas, como pueden ser adhesivos. Y los adhesivos tienen su propio proceso, sus propios agentes de la degradación, que fundamentalmente son la temperatura, la humedad y su variación, las solicitaciones mecánicas. Es decir, hablamos dentro de lo que hemos denominado como degradación abiótica. Ejemplos de degradación abiótica, pues aquí los veis, son materiales, todos ellos que están en perfecto uso, muchas veces mecánico, pero que, sin embargo, tienen unas características que nos hacen indeseables para el uso. Por ejemplo, aquí veis un fallo de unos revestimientos que, en principio, eran para proteger el material frente al agua. El material está perfectamente, pero lo que ha fallado es el producto protector. Aquí veis una incompatibilidad de algunos herrajes con unas maderas cuya acidez es elevada y ha dado lugar a una incompatibilidad. Aquí veis un mal comportamiento de los barnices. Aquí veis un tablero CLT que se ha puesto al exterior y que está agrietado. La madera está perfectamente sana. Funcionalmente podría seguir funcionando, pero el estado, ya lo veis, este es un tablero contrachapado en el cual las chapas se han ido despegando. ¿Por qué? Porque las colas no han aguantado las condiciones de uso. Aquí veis también un tapa juntas de tablero de M que alguien inteligentemente puso al exterior, cuando este material no es para exteriores. Y el comportamiento al fuego, en el cual veis que efectivamente la madera está carbonizada al exterior, pero está perfectamente sana en su interior. La degradación que todo el mundo habla de la durabilidad, pues este es el caso, una degradación biótica que está muy intensamente relacionada con el manejo de la humedad en la construcción y dónde se almacena y cómo los productos trabajan en estas condiciones de humedad elevada. Por lo tanto, desde esta visión más holística, tenemos que hablar de degradación de la madera, degradación de los adhesivos. La degradación de la madera se puede producir, como hemos visto, por agentes de tipo biótico y también por agentes de tipo biótico. Y la degradación de los adhesivos es fundamentalmente abiótica. Pues bien, lo que nosotros proponemos es enfrentar la degradación biótica mediante el concepto de clase de uso, eso hasta ahora es lo que hemos venido haciendo, y la degradación abiótica mediante el concepto de clase de servicio. Bien entendido que en muchos materiales la degradación abiótica, por ejemplo, el agrietamiento y deformación, que luego vamos a ver, propicia también una degradación biótica del material, es decir, no son conceptos aislados. Por eso van a ver que a lo largo de toda mi intervención voy a insistir varias veces que ambos conceptos, clase de servicio y clase de uso, han de ser utilizados a la vez. No uno u otro, sino a la vez. Aquí veis algunos casos que, bueno, que de alguna forma lo reafirman. Veis una estructura con sus fendas, esta estructura puesta al exterior, estas fendas pueden ser piscinas naturales de agua. Aquí veis en un puentecito de línea donde nadie preguntó, unos elementos de madera de una anchura a lo mejor mal diseñada, que debido a su deformación por atejado, pues se convierten en piscinas naturales. Y aquí veis un celete que estaba trabajando al exterior en Galicia, sin ningún tipo de protección o una viga de madera laminada. Entonces, en los factores de la degradación biótica, sí debo hacer mención muy rápidamente, para que luego entendamos todo lo demás, que hay dos elementos clave a tener en cuenta. Por un lado, que esto es lo que en Europa, por donde van los tiros, regular y limitar el tiempo de mojado, el tiempo que las estructuras y los materiales trabajan en condiciones de humedad elevada, y por otro lado, la resistencia intrínseca previa del material, bien por las propias características que tenga el material, o bien por lo que nosotros le habramos conferido con su tratamiento. Y el tiempo de mojado, hemos visto que hay una serie de factores que son fundamentales. El clima, obviamente, pero no solamente el clima exterior, sino también el macro, meso y microclima, que muchas veces aquí es donde está el efecto del diseño. También todo el tema del diseño estructural, si los diseños que nosotros estamos haciendo almacenan agua, no almacenan agua, lo vacuan bien y demás, y sus dimensiones, y luego también las características propias del material. En azul he puesto lo que hace referencia más al material, y en verde he puesto lo que hace más referencia a las condiciones de entorno y las condiciones de diseño. Bien, porque al final, conseguir una vida en servicio, no se trata simplemente de esto. Es decir, para conseguir una adecuada vida en servicio, no tenemos más que dos, tres posibles estrategias. O aumentamos la resistencia previa del material, o disminuimos la incidencia de los factores degradadores, o actuamos sobre ambos a la vez. No hay mucho más. Entonces, el concepto de, vuelvo a repetirlo, de la relación entre la resistencia previa del material, desde el punto de vista químico, mecánico o físico, y los agentes de degradación, lo vamos a enfrentar, es lo que nosotros proponemos, con el concepto de clase de servicio, mientras que todo lo relacionado con la resistencia biológica del material, y los agentes de degradación, lo vamos a enfrentar con el concepto de clase de uso. Y al final, el conseguir una adecuada vida en servicio, no consiste sino en iterar este trabajo de mejorar resistencia, disminuir el efecto de los agentes, y demás, para que al final consigamos que construir con madera sea posible, incluso en las condiciones más adversas. Si nosotros nos fijamos un poco en los agentes bióticos, veremos que la humedad es el factor más crítico en la acción de aquellos agentes que realmente pueden resultar catastróficos para la madera. Hay otros factores que, por ejemplo, los insectos, que no tienen, se habla las termitas, que no tienen esa dependencia de la humedad, y por lo tanto, la actuación ha de ser absolutamente transversal. Por lo tanto, la lucha contra las patologías, el asunto es la prevención y la consideración previa. Por un lado, elegir, lo que nosotros proponemos, es elegir la clase técnica de producto adecuado, en función de la clase de servicio, para prevenir la degradación abiótica del material. Y, por otro lado, elegir todo lo relacionado con la especie, el diseño, incluso el tratamiento, para prevenir el ataque biótico. En este aspecto, tendremos que tener en cuenta la evaluación de las condiciones de uso, que es lo que hacen las clases de uso, y luego, en función de ello, elegir la especie adecuada y el tratamiento protector, si es necesario, como última condición, pues, si es necesario, le digo, incorporarlo, considerando el tipo de protector, la retención y la penetración. Pues bien, vamos a dar una leve pincelada a estos dos conceptos. El concepto de clase de servicio y la clase técnica asociada de producto, y luego el de clase de uso. En este cuadro, que no voy a ponerme a explicar ahora, está resumido los conceptos de clase de uso y clase de servicio. El gran problema que ha habido hasta ahora es que la forma de referirnos a ambos ha sido bastante homogénea. Hablamos de clase de uso 1, clase de servicio 1, clase de uso 2, clase de servicio 2, y entonces parece que era algo parecido a que era lo mismo y no es lo mismo. Bien, en las clases de servicio, de hecho, hay una limitación, y es que la clase de servicio 3 es un totum revolutum que admite condiciones, presencia de agua, o sea, simplemente en condiciones de humedad elevada, pero también presencia de agua líquida, presencia de contacto con el suelo, etc. Sé que esto está ahora mismo en el código 5 en estudio para hacer una ampliación y darle un punto de vista más parecido al de las clases de uso. En alguna versión del código, vamos, del eurocódigo, vi introducido unas notas que me parecieron muy interesantes y que ahora han desaparecido, de que, sin embargo, desde la óptica de los productos de la madera encolados, es fundamental, y es la limitación de la temperatura. La temperatura en los productos encolados aumenta su reología y, por lo tanto, hace que la flecha, cuando son productos estructurales, aumente con el tiempo. Por lo tanto, el factor temperatura es un factor que, desde mi punto de vista, debería estar incorporado también a las clases de servicio. Bien, entonces, siguiendo con el concepto de las clases de servicio, lo que muchas veces los profesionales de la construcción desconocen es que en muchos de los productos, en las normas de producto, hay diferentes tipos de producto para enfrentar las diferentes condiciones de humedad, es decir, las diferentes condiciones de servicio y que es necesario adecuar la prescripción del producto en función de la clase de servicio adecuada. Esto es lo que va a prevenir que un producto falle antes de tiempo. Típicamente, en el pasado, los tableros que se utilizaban, estos amarillos que veis aquí, que se utilizaban en cofrados, pues la conversación era a mí me dura 20 puestas y a mí me dura 60 puestas. Pues bien, la diferencia precisamente estaba en esto, en que unos utilizaban unos que estaban diseñados para utilizaciones de interior y otros utilizaban otros que estaban diseñados para utilizaciones de exterior. En todos los productos de la madera hay normalmente productos asociados para diferentes clases de servicio y hay productos que en determinadas clases de servicio no se pueden utilizar. Bien, en el concepto de clase de uso, esto no son más que pinceladas, como me perdonarán desarrollarlo en más profundidad me llevaría más tiempo, en el concepto de clase de uso la normativa actual es absolutamente parca, simplemente hace una clasificación de las condiciones de uso bajo cubierta o al exterior y bajo cubierta en local cerrado, local abierto y al exterior si está en contacto con el suelo o no. Vale, y entonces la norma que también está incorporada en el código técnico sueña que esto es clase de uso 1, esto es clase de uso 2, esto 3, 4 y 5. Muy bien, fantástico si fuera cierto, pero esto no es verdad. La verdad se asocia más a esto, en el cual en el bajo cubierta efectivamente tenemos los locales cerrados y abiertos, pero en los locales cerrados tenemos que tener en cuenta las clases cicrométricas que considera el código técnico, ahora ha habido ahí un pequeño cambio que me ha descolocado, pero bien, pero donde hay una mayor descripción está en la norma ISO, en lo cual hace entrada las clases de hidrometría. Entonces, en estas condiciones, un local cerrado con un uso de baja carga hidrométrica, bien, puede ser clase de uso 1, un local cerrado con una clase hidrométrica media o un local abierto en condiciones de humedad no muy elevadas o incluso al exterior en climas más bien secos, puede ser clase de uso 2, la clase de uso 3.1 se ceñiría al uso exterior, perdón, al uso interior con cargas hidrométricas elevadas y pero también al exterior con condiciones donde ya aparece el agua, pero sin embargo hay un buen diseño que me drena bien la salida del agua, eso sería clase de uso 3, luego la 3.2 ya estaríamos enfrentando situaciones en las cuales el agua hace acto de presencia pero no de forma permanente y luego 4 y 5 si es como la norma es decir, el contacto con el agua o el suelo, el agua dulce o el suelo. Bien, ¿cómo lo estamos enfrentando a nivel europeo y a nivel nacional? Bien, esta formulita que todo el mundo conoce, todo el que haya hecho algún cálculo estructural porque es la base, está en el código técnico, en el documento de seguridad estructural en el cual nosotros enfrentamos los valores de cálculo a la resistencia característica del material. Muy bien, pues nosotros pretendemos hacer lo mismo con el tema de la durabilidad dentro de un concepto que llamamos de durabilidad paramétrica y vamos a enfrentarlo mediante la utilización del método ISO, de los valores críticos, de tal manera que nosotros definimos para diferentes condiciones de uso y lugares de uso un riesgo básico que luego lo vamos a mayorar o minorar en función de las condiciones de entorno y luego vamos a ir aplicando una serie de coeficientes de diseño que van a mayorar o minorar todo ese riesgo para llegar al final a una exposición característica. Esa exposición característica la mayoraremos o minoraremos en funciones de unas clases de consecuencias y del riesgo asociado al fallo del elemento de madera, es decir, hasta ahora no hemos visto nada que no hayamos visto en cálculo estructural y todo ello lo compararemos con la resistencia básica del material. Bien, básicamente esto es lo que os he dicho, índice de exposición básica y todos los factores de diseño asociados. Todo esto ya está relativamente bien establecido, hay una publicación de hace un año que hicimos en el INEA varias personas con intervención de Paco Arriaga, de Fernando y de Manolo Tauza, que lo explica bastante bien. Bien, donde hemos trabajado mucho es en la definición del riesgo básico, ya hemos dicho antes que en el tema del local cerrado hemos hecho mucho hincapié en el tema de las clases hidrométricas y en función de ellas hemos asignado unos coeficientes de riesgo básico. Aquí he puesto en rojo como lo considera ahora el código técnico y que era lo que me había generado algún desconcierto. Bien, en el local abierto nosotros lo que hemos hecho es asignar valoraciones en función de las condiciones climáticas, no lo mismo que estamos construyendo en Almería o que estemos construyendo en Lugo, es totalmente distinto. Y entonces vamos asignando una serie de puntuaciones. También hemos incorporado todo lo referido al riesgo de agrietamiento y deformación porque ya habéis visto que influye en la degradación biótica y al final hemos llegado a un cuadro que no os voy a explicar pero en el cual tenemos todos los por capitales de provincia, ahora todo esto se está extendiendo y tratando de hacer un GIS de tal manera que en cualquier lugar te salga la valoración con un índice de exposición básica y un riesgo de agrietamiento. Esto al final lleva a que es posible clasificar las grandes zonas en función del riesgo por ejemplo en este caso de agrietamiento también en función del riesgo de degradación básica para evitar que ocurran cosas como esta al exterior. Bien, en cuanto al exterior hemos trabajado fundamentalmente con el índice Schaeffer que es un índice muy utilizado a nivel mundial aunque ahora a nivel europeo están más focalizados en modelos pero que nos ha llevado a estos mismos índices que veíamos anteriormente en aplicaciones de interior o de exterior protegido pues también lo hemos hecho en función de las condiciones climáticas de toda la geografía nacional. El factor de severidad climática lo hemos pulido en función de si una edificación está en lo alto de una montaña está en lo bajo de un valle al lado del mar al lado de una gran fuente de humedad un embals un río que puede modificar ese riesgo básico y luego también hemos utilizado una serie de coeficientes en función de la geometría del elemento de la presencia o no de aleros que me protegen toda la carpintería de la distancia del suelo que me protegen de los problemas de salpicado de la propia diseño constructivo si me permite que el agua en este elemento vertical fluya bien y luego los encuentros que este es el gran problema de la rehabilitación los encuentros con muros que no podemos garantizar que estén secos y llegamos a lo que hemos visto antes a nuestro índice de exposición mesoclimática la aplicación de los coeficientes y al final la obtención del índice de exposición característica esto sería al exterior al interior bajo cubierta es mucho más simple porque todos estos coeficientes de diseño en principio no influyen porque no aparecen las condensaciones y entonces en este caso este valor y este valor son los mismos entonces que estamos utilizando este concepto lo estamos utilizando actualmente para asignar las clases de uso ¿por qué? porque la investigación todavía no nos ha dado los valores de la segunda parte de la inequación es decir cuánto resiste la madera en las diferentes condiciones y entonces lo estamos utilizando para asignar el concepto de clase de uso y funciona muy bien la verdad que el sistema este paramétrico está funcionando muy bien y el futuro pues cuando tengamos más datos de investigación pues realmente seremos capaces de hacer esa comparación que se hace en el cálculo estructural todo esto que os he comentado está en esta publicación que es una guía que salió el año pasado y hay una y esta es la última diapositiva hay una hoja de cálculo donde todo esto está metido en una hoja de cálculo de tal manera que uno el diseñador va metiendo todas sus condiciones de entorno y de diseño y le sale al final la asignación de la clase de uso esta está en práctica lleva dos años la verdad que ha funcionado bastante bien no hemos tenido ningún tipo de problema con ella y nada pues muchísimas gracias aplausos 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 a la asignación a la asignación que va a ser